Me gusta la manera que tú tienes de ignorarme Y ojalá te guste a ti La manera que yo tengo para dejar de buscarte Y olvidarme de ti Como dicen en mi casa, rándote pa' luego estarle Que no hay nada pa' ti Dices que no, pero se nota todo lo que a ti te arde Al verme por ahí Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Ya no estoy sola Ya no estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Ay, qué pena Ella es perdido a esta nena Qué pena No va a conseguirte otra baby más buena Yo tengo de todo lo que a ti te gusta Tengo puri, caray, que está Todos buscan la receta Una chica fina y sin etiqueta Te llevo cachateando por la banqueta Si tú lo sabes tengo puri, caray, que está Yo le pedí a Dios olvidarte Él me lo ha concedido Él me lo ha concedido Tú le pediste superarme No te ha cumplido No te ha cumplido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Y hoy estás perdido Me gusta la manera que tú tienes de ignorarme Y ojalá te guste a ti La manera que yo tengo para dejar de buscarte Y olvidarme de ti Y olvidarme de ti Como dicen en mi casa Réndote pa' luego es tarde Que no hay nada pa' ti Y dices que no Pero se nota todo lo que a ti te arde Al verme por ahí Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ay, qué pena Que ya es perdido Esta nena, qué pena No va a conseguirte otra baby más buena Yo tengo de todo lo que a ti te gusta Tengo Uri, caray, qué tal Todos buscan la receta Una chica fina y sin etiqueta Te llevo cachateando por la banqueta Si tú lo sabes Tengo Uri, caray, qué tal Yo le pedí a Dios que olvidarte Él me lo ha concedido Tú le pediste superarme Pero él no te ha cumplido Yo le pedí a Dios que olvidarte Él me lo ha concedido Tú le pediste superarme No te ha cumplido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Perdido Yo le pedí a Dios que olvidarte Que él me lo ha concedido Tú le pedí a Dios que olvidarte Que él me lo ha concedido Yo le pedí a Dios que olvidarte Que él me lo ha concedido Me gusta la manera que tú tienes de ignorarme Y ojalá te guste a ti La manera que yo tengo para dejar de buscarte Y olvidarme de ti Como dicen en mi casa, rándote pa' luego es tarde Que no hay nada pa' ti Dices que no, pero se nota todo lo que a ti te arde Al verme por ahí Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la acabaste Y hoy te has perdido Ya no estoy sola Ya no estoy con lo mío Tú la acabaste Y hoy te has perdido Ay, qué pena Que ya has perdido a esta nena Qué pena No va a conseguirte otra baby más buena Yo tengo de todo lo que a ti te gusta Tengo puri, caray, qué tal Todos buscan la receta Una chica fina y sin etiqueta Te llevo cachateando por la banqueta Si tú lo sabes tengo puri, caray, qué tal Yo le pedí a Dios olvidarte Él me lo ha concedido Él me lo ha concedido Tú le pediste superarme No te ha cumplido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la acabaste Tú la acabaste Y hoy te has perdido Ya no estoy sola Y hoy te ha perdido Yo le pedí a Dios olvidarte Yo le pedí a Dios olvidarte Me gusta la manera que tú tienes de ignorarme Y ojalá te guste a ti La manera que yo tengo para dejar de buscarte Y olvidarme de ti Como dicen en mi casa, rándote pa' luego es tarde Que no hay nada pa' ti Dices que no, pero se nota todo lo que a ti te arde Al verme por ahí Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ay, qué pena Que ya es perdido a esta nena Qué pena Queriste superarme No te ha cumplido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Yo le pedí a Dios Olvidarte Que me lo he conseguido Yo le pedí a Dios Olvidarte Que me lo he conseguido Me gusta la manera que tú tienes De ignorarme Y ojalá te guste a ti La manera que yo tengo Para dejar de buscarte Y olvidarme de ti Como dicen en mi casa Arrepentarte pa' luego es tarde Que no hay nada pa' ti Dices que no Pero se nota Todo lo que a ti te arde Al verme por ahí Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ay, qué pena Que ya es perdido A esta nena Qué pena No va a conseguirte Otra baby más buena Yo tengo de todo Lo que a ti te gusta Tengo Uri, caray, que está Todo buscan la receta Una chica fina Y sin etiqueta Te llevo cachateando Por la banqueta Si tú lo sabes Tengo Uri, caray, que está Yo le pedí a Dios Olvidarte Él me lo ha concedido Tú le pediste Superarme Pero él no te ha cumplido Yo le pedí a Dios Olvidarte Él me lo ha concedido Tú le pediste Superarme No te ha cumplido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Perdido Yo le pedí a Dios Olvidarte Que él me lo ha concedido Yo le pedí a Dios Olvidarte Que él me lo ha concedido Me gusta la manera que tú tienes de ignorarme Y ojalá te guste a ti La manera que yo tengo para dejar de buscarte Y olvidarme de ti Como dicen en mi casa No va a conseguirte No va a conseguirte otra baby más buena No va a conseguirte otra baby más buena Yo tengo de todo lo que a ti te gusta Tengo Tengo un buen día que tú no me gusta la vida Y hoy estás perdido 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 Yo no estoy sola Soy con lo mío Y hoy estás perdido territory Y hoy estás perdido Ya no estoy sola hands Soy con lo mío Y hoy estás perdido Hey No va a cambiar de River Me gusta la manera que tú tienes de ignorarme Y ojalá te guste a ti La manera que yo tengo para dejar de buscarte Y olvidarme de ti Como dicen en mi casa, rándote pa' luego es tarde Que no hay nada pa' ti Dices que no, pero se nota todo lo que a ti te arde Al verme por ahí Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Uy, qué pena Que ya has perdido a esta nena Qué pena No va a conseguirte otra baby más buena Yo tengo de todo lo que a ti te gusta Tengo Yo le pedí a Dios olvidarte Él me lo ha concedido Tú le pedí a Dios Tú le pedí a Dios Tú le pedí a Dios olvidarte Pero él no te ha cumplido Yo le pedí a Dios olvidarte Él me lo ha concedido Tú le pedí a Dios superarme No te ha cumplir No te ha cumplido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Yo le pedí a Dios Yo le pedí a Dios Yo le pedí a Dios olvidarte Él me lo ha concedido Yo le pedí a Dios olvidarte Él me lo ha concedido Me gusta la manera que tú tienes de ignorarme Y ojalá te guste a ti La manera que yo tengo para dejar de buscarte Y olvidarme de ti Como dicen en mi casa Rándote pa' luego es tarde Que no hay nada pa' ti Dices que no Pero se nota todo lo que a ti te arde Al verme por ahí Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Yo estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ay, qué pena Que ya es perdido a esta nena Qué pena No va a conseguirte otra baby más buena Yo tengo de todo lo que a ti te gusta Tengo Uri, caray, qué tal Todos buscan la receta Una chica fina y sin etiqueta Te llevo cachateando por la banqueta Si tú lo sabes tengo Uri, caray, qué tal Yo le pedí a Dios olvidarte Él me lo ha concedido Tú le pediste superarme Pero él no te ha cumplido Yo le pedí a Dios olvidarte Él me lo ha concedido Tú le pediste superarme No te ha cumplido No te ha cumplido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Me gusta la manera que tú tienes de ignorarme Y ojalá te guste a ti La manera que yo tengo para dejar de buscarte Y olvidarte y olvidarme de ti Y olvidarme de ti Ay, qué pena Y hoy estás perdido Y hoy estás perdido Y hoy estás perdido Y hoy estás perdido Él me lo ha concedido Tú le pediste superarme No te ha cumplido Ya no estoy sola Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Yo le pedí a Dios olvidarte Él me lo ha concedido Yo le pedí a Dios olvidarte Él me lo ha concedido Me gusta la manera que tú tienes de ignorarme Y ojalá te guste a ti La manera que yo tengo para dejar de buscarte Y olvidarme de ti Como dicen en mi casa Réndote pa' luego es tarde Que no hay nada pa' ti Dices que no Pero se nota todo lo que a ti te arde Al verme por ahí Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ay, qué pena Que ya has perdido a esta nena Qué pena No va a conseguirte otra baby más buena Yo tengo de todo lo que a ti te gusta Tengo purícara y feta Todos buscan la receta Una chica fina y sin etiqueta Te llevo cachateando por la banqueta Si tú lo sabes Tengo purícara y feta Yo le pedí a Dios que olvidarte Él me lo ha concedido Tú le pediste superarme Pero él no te ha cumplido Yo le pedí a Dios que olvidarte Él me lo ha concedido Tú le pediste superarme No te ha cumplido Ya no estoy sola Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Yo le pedí a Dios que olvidarte Él me lo ha concedido Yo le pedí a Dios que olvidarte Él me lo ha concedido Me gusta la manera que tú tienes de ignorarme Y ojalá te guste a ti La manera que yo tengo para dejar de buscarte Y olvidarme de ti Como dicen en mi casa Réndote pa' luego es tarde Que no hay nada pa' ti Dices que no Pero se nota todo lo que a ti te arde Al verme por ahí Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ay, qué pena Que ya es perdido a esta nena Qué pena No va a conseguirte otra baby más buena Yo tengo de todo lo que a ti te gusta Tengo Caray, que está todo Con la receta Una chica fina y tiene etiqueta Te llevo cachateando por la banqueta Y tú lo sabes Tengo buri Caray, que está Yo le pedí a Dios que olvidarte Él me lo ha concedido Tú le pediste superarme Pero él no te ha cumplido Yo le pedí a Dios que olvidarte Él me lo ha concedido Tú le pediste superarme Pero él no te ha cumplido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Perdido Yo le pedí a Dios que olvidarte Que me lo ha conseguido Yo le pedí a Dios que olvidarte Que me lo ha conseguido Me gusta la manera que tú tienes de ignorarme Y ojalá te guste a ti La manera que yo tengo para dejar de buscarte Y olvidarme de ti Como dicen en mi casa Réndote pa' luego es tarde Que no hay nada pa' ti Dices que no pero se nota todo lo que a ti te arde Al verme por ahí Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Perdido Ay, qué pena Que ya has perdido a esta nena Qué pena No va a conseguirte otra baby más buena Yo tengo de todo lo que a ti te gusta Tengo puri, caray, qué tal Todos buscan la receta Una chica fina y sin etiqueta Te llevo cachateando por la bancada Si tú lo sabes Tengo puri, caray, qué tal Yo le pedí a Dios que olvidarte Él me lo ha concedido Tú le pediste superarme Pero él no te ha cumplido Yo le pedí a Dios que olvidarte Él me lo ha concedido Tú le pediste superarme Pero él no te ha cumplido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Perdido Yo le pedí a Dios que olvidarte Él me lo ha concedido Yo le pedí a Dios que olvidarte Él me lo conseguía Él me lo conseguía Él me lo conseguía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!